Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos, estamos aquí con la guía de la semana número 10 aquí en Fortnite temporada 1 capítulo número 3 en el cual nos dice lo siguiente donde tenemos que literalmente con un vehículo volar por el aire durante 3 segundos así que para lograr esto gente pueden irse a cualquier ciudad, yo ahorita estoy en Tinder tranquilito y lo único que vamos a hacer es conseguir un poco de material pueden construirse una rampita, si quieren ponerle unos 3 o 4 hacia arriba como ustedes gusten, ya de ahí conseguiremos cualquier vehículo que podamos encontrar realmente para esto está sencillito, aquí tengo uno por ejemplo así que lo único que vamos a hacer es tratar de agarrar un poquito de distancia de acuerdo a la rampa y ya lo único que hay que hacer es subir la rampa con todo lo que puedan que de hecho los coches con nitro va a ser mucho más sencillo y una vez que hagas esto te va a ir contando los 3 segundos que vas a estar sobre el aire en el vehículo, de hecho inclusive también si tienes un coche con llantas gigantes te va a ayudar mucho más a llegar a distancias más altas o definitivamente los coches deportivos que tienen el nitro así que como siempre recuerden dejar su bonito like, suscribirse al canal si es que no lo estás revisar el contenido que tenemos aquí en el canal para todos ustedes y utilizar el código GUASA en su tienda de Fortnite que apoya muchísimo a este canal así que nos vemos, cuídense y pasamos con lo siguiente